Me dicen de chupa rosa Las flores en los jardines todas tienen buen olor Y las riego muy seguido pa' disfrutar de su amor Las flores y las mujeres son cosas que Dios formó Unas moñeren con sus espinas, otras te empuman el corazón Margaritas y Azucenas yo las cuido con fervor Sus betas los me acarician cuando les pido su amor Ayer siempre unas violetas no tardarán en nacer Poniéndole buen abono bonitas se van a ver Las flores y las mujeres son cosas que Dios formó Unas moñeren con sus espinas y otras te empuman el corazón Unas moñeren con sus espinas y otras te empuman el corazón